Adelante, por ahí ya Mercy puso bella palabra, pues así fue. Adelante Sebastián, estamos hoy discutiendo el Santiago capítulo 4, específicamente la primera parte, pues que habla allí de que bueno, pedimos y no recibimos, porque pedimos para nuestros propios deseos, y habla de una serie de cosas interesantes. ¿Qué te llamó la atención Sebastián? Bueno, hola a todos. Lo que me llamó más la atención fue justamente lo último de lo que le preguntaron, de que si yo soy, tengo esta, yo soy, no sé, homosexual, voy a ir al cielo, y yo enseguida eso lo comparé, que no está justamente acá, pero lo comparé con el ladrón, o con el que estaba crucificado junto con Jesús. Porque no se dice qué es lo que hace él, pero como al él creer que sí iba y aceptara al Señor, pues quedó libre de sus pecados y fue con él. Entonces es como lo que dice Baruch, o sea, me parece una total verdad eso. Si crees, vas. Y por lo tanto, cualquier pecador, pero que acepte al Señor, puede tener la oportunidad. Y de todo ese capítulo 4, que la verdad no le había prestado atención, es bastante, bastante habla mucho de eso. Bueno, me gusta ese comentario, me gustaría también mencionar, me vino a la mente, primera de Corintios, capítulo 6, del 9 al 10, mientras estábamos viendo eso. Recuerden que la palabra de Dios es una sola, y pues tenemos que entenderla completa, ¿no? A veces cuando un versículo nos parezca como que, oye, pero esto me da a pensar tal cosa, pues lo complementamos con muchas otras cosas para, como otros pasajes, para entonces entender bien cuál es el plan de Dios específicamente, y con este punto en particular. Primera de Corintios 6, 9 al 10, dice, ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, porque una cosa es ser afeminado, y otra es dar ese otro paso adicional de ya echarse con varones, lo cual aplica obviamente para mujer con mujer, exactamente, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, ¿Qué? Heredarán el reino de Dios. Y para agregar Deuteronomio 22, 5, dice, No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque adominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Imagínate nada más el hecho de vestirse, ¿Ves? Entonces que vemos hoy en día que eso está tan, no solamente que existe, sino que se promueve, y que te llevan a la escuela ahora espectáculos de drag queens, a darle lecturas a los niños y charlas, y hacen shows en las calles, y bueno, ya hemos visto hasta la saciedad, esa gran abominación de una manera descarada, ¿Verdad? Entonces, ¿Qué es lo que sucede? La pregunta que Baruch responde, ¿Los homosexuales entrarán al reino de los cielos? Y él dice que sí, pero ojo, no lo malinterpretemos, no vamos a estar diciendo, Mira, a Maraja Israel anda enseñando que no importa ser homosexual, porque vamos a ir para el cielo, porque eso no es verdad, la Biblia es clara, el homosexual no va al reino de los cielos, como no va al borracho, como no va al fornicario, ojo, a veces uno dice, no, los homosexuales, los adúlteros, o los ladrones, pero ¿Y los borrachos? Porque yo creo que aquí muchísimos de nosotros alguna vez hemos bebido alcohol y nos hemos emborrachado, entonces yo también entro dentro de ese mismo grupo, y también dicen los maldicientes, ¿Usted alguna vez nos ha dicho una maldición contra alguien? No es decir la palabra maldito, es hablar mal de alguien, maldecir es hablar mal de alguien, entonces hemos hablado mal de alguien, hemos hablado mal del presidente, hemos criticado al vecino, hemos hablado mal del que me hizo daño, entonces aquí entramos todos, todos entramos en este paquete de personas que no entrarán al reino de los cielos, o sea, ninguno de nosotros entra al reino de los cielos por nuestro propio mérito, ¿verdad? Porque lo que nos lleva al reino de los cielos, como bien lo dijiste Sebastián, como bien lo enseña siempre Baruch, es la gracia salvadora, recibir la salvación, pero eso no es simplemente de boca, eso no es simplemente, yo recibí la salvación, sigo mi estilo de vida normalito, igualito como el homosexual, el adulto, la fe, lo vimos la semana antepasada, o la semana pasada, la fe sin obra es muerta, no es que las obras nos complementen la fe para llevarnos al cielo tampoco, es que las obras que hacen demuestran, confirman, manifiestan, expresan que hemos sido salvos, ¿ok? Entonces, si hay un homosexual, si hay un maldiciente, si hay un estafador, si hay un Einstein, si hay una Rosalind, si hay una Mariel, si hay un cualquiera de nosotros, que cualquiera sea el estilo de vida que hayamos tenido, nos arrepentimos, y eso se evidencia, la gente lo puede ver, wow, qué diferente está esta persona que antes era Sierra de Hasao, entonces, hay un cambio de vida, y esa persona va, es salvo, es hijo de Dios, va al cielo, ¿qué es lo que dice Baruch? Que es esa persona que fue homosexual, cambia de vida, pero él sigue luchando internamente, porque de pronto le llaman la atención las personas del mismo sexo, pero así como a mí o a ti, te puede llamar la atención el pecado que sea, y tú luchas contra eso, lo controlas, lo dominas, caíste un día u otro, tuviste un momento de debilidad y caíste, pero vas a ir al cielo, porque tú estás allí, has sido salvo, has sido transformado, has sido cambiado, no estás cómodo si caes en un pecado, no te sientes, a mí no me importa, él lo puso como un ejemplo, si a mí no me importa caer en pecado, vivo mi vida en pecado, no me interesa, ahí no hay salvación, ahí no hay un cambio de vida, ahí no está el Espíritu Santo morando en ti, que quede muy claro entonces eso, y Sebastián empezó por el punto más polémico quizás, de todo el mensaje de hoy, vamos a dar el paso, espero que no nos quedemos pegados en este punto, porque hubo otras cosas muy interesantes durante todo el capítulo, pero vamos a ir dando el paso, entonces aquí tenemos la mano levantada de mi suegro, Pedro Azuaje desde Venezuela, adelante suegro. Bueno, como la palabra dice, Dios ama al pecador, no al pecado, entonces si nos arrepentimos, y no seguimos pecando, y mostramos la fe que tenemos en Dios, seremos salvos, salvos por la gracia de él, pero hay un cambio en nuestra vida, si no hay cambio en nuestra vida, olvídese, el pecado que sea, el más chiquitico, es pecado, y olvides de la salvación. Exactamente, muy bien, la salvación, se manifiesta y se expresa con ese cambio, muy bien, eso es correcto, gracias suegro. A ver, André, desde New Jersey. Sí, bueno, yo quería, cuando ustedes lo pueden leer, porque no quiero decir mucho, pero Lucas 10, versículos del, del 25 al, al 37, es aquel hombre que, interpretador de la ley, que le pregunta a Jesucristo, qué debe de hacer para heredar la vida eterna, y bueno, después le, le dice la parábola de la San Maritano, porque él quería justificarse, y eso es lo que creo que el hermano Barroquería, estaba tratando de decir, en el 29, dice, pero queriendo él justificarse, a sí mismo, dijo a Jesús, y quién es mi prójimo, entonces él, él ya sabe genuinamente, que bueno, su prójimo, se está hablando de, todo aquel que necesita, necesita ayuda, pero aún así, él quiere justificarse, porque acá esto es lo que nos está diciendo, queriendo justificar, entonces, teniendo esto en mente, que quería justificarse, por tanto, él dijo esto, le hizo esta pregunta, y creo que eso es lo que Barroquería, estaba tratando de decir, no, sea el pecado, sea homosexualismo, cualquier cosa, al momento que, no nos estamos poniendo a cuenta con Dios, y decir, bueno, lo que he hecho está mal, bueno, ya muestra el carácter, que tenemos contra, contra Dios, nos estamos volviendo enemigos de Dios, y bueno, puede ser que esta persona, está en rebeldía, o puede ser que en realidad, nunca reconoció, de verdad, la verdad del evangelio, y creo, y me gustaría, conectar esto, con lo que, no, Barroquería estaba hablando, acerca de Santiago, cuando dice, Dios, resiste al, al orgulloso, al orgulloso, al, al justificar tu pecado, estás actuando orgullosamente, y cuando, al momento que te humillas, y estás poniéndote a cuentas con Dios, es la gracia que Dios te va a dar, que te va a ayudar a sobrepasar ese, ese pecado, no, puede ser cualquier pecado, no, o el homosexualismo, o cualquier otro pecado, no, porque todo pecado, es lo, en los ojos de Dios, es igual, no, capaz yo no estoy, yo no tengo, ese, estoy luchando con ese pecado, yo tengo otros pecados, que tengo que luchar, entonces, es al, al momento que me, no me estoy tratando de justificar, pero al momento que digo, Dios, sé que esto está mal, Dios va a ver ese, ese, esa humillación, y te va a dar, la gracia que necesitas, para sobrepasar, esa tentación, perfecto, así es, bien, excelente tu aporte, gracias André, tía Yolanda, te escuchamos, ajá, este, a mí lo que me llamó la atención, y quisiera si alguien, me lo puede explicar, un poquito más a fondo, es la parte que él dice, tener un alma dividida, o doble ánimo, será lo mismo, que él contestó, que dijo, que era la persona, que quiere estar en el cielo, pero vivir en este mundo, ajá, así, así dijo, este, cuando, cuando decimos, y creo que una vez, él, él lo estaba hablando, en uno de, de los pasajes, que hemos estudiado antes, cuando, no, sí, yo creo, yo creo que este es el camino, pero entonces, ah, sí, pero estas son las cosas de la Biblia, que sí quiero, y estas son las cosas de la Biblia, que no voy a poner en práctica, que no, que no quiero dejar, eso es tener ese doble ánimo, si por ejemplo, mi problema es la borrachera, sí, para cambiar el punto, el pecado, mi problema es la borrachera, pero entonces, veo que, no, que la Biblia dice, que no seamos borrachos, que no sé qué, ay, no, pero es que eso, eso a mí sí me gusta, a mí me gusta emborracharme, irme a fiestas, y pasar la chévere, porque aquí yo tengo que vivir la vida, ah, no, pero es que, tú tienes que ir el domingo a la iglesia, decirle a la gente que Dios te salva, que tienes que cambiar, y entonces, ahí estamos con ese, un pie adentro y otro afuera, un pie en el mundo, y un pie en Cristo, lo hago, y para lo que no, exacto, es el doble ánimo, es como ser tibio, no eres ni frío, ni caliente, y a la final, pues eso es una abominación ante Dios, entonces, por eso dice que los de doble ánimo, ¿qué tienen que hacer? Purificar vuestros corazones, que también explicó que el corazón, es sinónimo de la mente, entonces, sacar todas esas cosas de nuestra mente, como a través de acercarnos más, entonces, está en el contexto de acercarse más a Dios, y Él se acercará a nosotros, ahí es donde dice lo del doble ánimo, ustedes que tienen doble ánimo, acérquense más a Dios, limpien sus manos, purifíquense, ¿a través de qué? De la lectura de la palabra, de buscar más de Dios, de estar en estos tiempos, donde anhelamos conocer más lo que dice la Biblia, no solamente lo que entendemos, a simple lectura, sino la profundidad del mensaje, y al poner en práctica esto, entonces, logramos realmente crecer en nuestra fe, y ya no ser más de doble ánimo, que vinieron situaciones buenas, nos alegramos, gloria a Dios, pero vieron una situación negativa, ya estamos otra vez así, también el ánimo va para allá como una veleta, no, porque no estamos firmes. Y hay algo que, que uno mismo, que nosotros mismos hemos experimentado, en este caminar con Dios, es eso cuando, ay bueno, yo solamente escucho, cuando voy el domingo a la iglesia, cuando me conecto en la célula, pero no estoy estudiando, la palabra, cuando yo no estudio la palabra, ese, como, como Baruch decía, como que, cuando, cuando percibimos mejor, la santidad, mejor vamos a querer comportarnos, porque si Dios dice, que esto es lo que es santo, y lo leo, y lo veo en el Antiguo Testamento, y lo veo en el Nuevo Testamento, Dios lo ratifica, entonces, yo quiero empezar a comportarme de esa manera, y uno va dejando, cosas, que a uno le gustaban, y cosas que vicios, el proceso de santificación, es exacto, es exacto, como una persona, que es viciosa, pero decide, si yo voy a dejar esto, aunque me cueste, entonces, pero, está, en el todos los días, esforzarse, por, hacer las cosas, de manera que Dios le agrada, y, eso lo hacemos, cuando leemos la Biblia, y, y reforzamos nuestra fe, vamos a buscar actuar, de una mejor manera, y eso nos pasa a todos, cuando conocemos a Dios, al principio, uno está más, del lado del mundo, que de este lado, pero entonces, si no, si, la vida hay que vivir, la vida hay que gozarla, ah, pero delante de Dios, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, eso, no nos sirve de nada, eso no nos salva, lo que nos salva, creer en Jesús, aceptarlo como nuestro salvador, y que haya, un cambio, como dice, cambiar nuestras vestiduras, morir, en Cristo, y volver a nacer en Cristo, eso es lo que, lo que nos cambia, lo que nos salva. Vamos a darle la palabra, a Ángela, y luego Cloris. Gracias, yo solamente quería decir algo, que, yo creo que está un poquito relacionado, y también el pastor, de la iglesia donde asistimos, acá en, acá en Canadá, hablaba de esto, el fin de semana, el domingo, en la ceremonia de Pascua, entonces, él decía que, él nombraba, el ABC de la salvación, y a mí me pareció, súper, súper bonito, porque decía, que todos seremos, que nosotros seremos salvos, si primero, admitimos, y reconocemos, que somos pecadores, so, la A de admitir, está en inglés, pero igual, admitir, admitir que usted es un pecador, y que solamente, a través de Jesús, de Dios, tú te puedes apartar, de ese pecado, porque por nuestras fuerzas, no podremos hacerlo solos, entonces, el primer paso sería, ese admitir nuestro pecado, el segundo sería, belief, o el B de ABC, sería belief en Jesús, creer en Jesús, de que él es nuestro salvador, y que a través de él, somos salvos, solo por él, aunque hagamos, todas las obras, y aunque mostremos, todo lo que, podamos, solamente a través de él, podemos ser salvos, y confesar, que Jesús, es nuestro señor, y que murió en esa cruz, por nosotros, por lo que, para tomar, todo lo que merecíamos, y, y como limpiarnos, entonces, bueno, no sé, esas tres cosas, el ABC de la, de la salvación, muy bien, admitir el pecado, creer en Jesús, y confesarlo, como nuestro salvador, admitir, you have seen it, you have seen it, believe in Jesus, y confesar, that Jesus is the love, it's your love. Sí, de hecho, admitir el pecado, también en español, pudiésemos decir, arrepentirnos de ese pecado, ¿verdad? Que es tomar la decisión, de dar ese cambio radical, para no volver a, por ese mismo camino, para no seguir por ese mismo camino. Muy bien, este, gracias Ángela. Eh, Cloris. Sí, algo bien rápido, eh, bueno, él de principio dijo, que si queríamos, alcanzar un crecimiento espiritual, ¿verdad? Entonces, yo creo que esos deseos, que nosotros tenemos, aunque sean, legítimos, no sé, siempre me voy a, a esa parte, me gusta mucho meditar en esa parte, aquellos deseos, que son legítimos, que tal vez no es pecado, como la borrachera, como la clase de pecados, que hemos mencionado, pero cuando nosotros, esos deseos legítimos, los llevamos a los pies de Cristo, Señor, tú quieres que yo tenga, por ejemplo, un carro, eso es bueno, o sea, hey, un carro es muy útil, pero, le preguntamos al Señor, esa es una forma, de que el Señor quiere, que todo lo traigamos, a los pies de él, y cuando nosotros, somos conscientes, de que aún aquello, que es legítimo, lo llevamos a los pies de Cristo, y le preguntamos, si está bien, que nosotros tengamos, o no tengamos esto, creo que eso es más fácil, para someternos, cuando aquellas cosas, que son bien pecaminosas, es un grado de espiritualidad, que se ha alcanzado ahí, y bueno, no digamos verdad, con lo que es pecado, porque yo creo que, esos deseos, que aunque son legítimos, el enemigo, puede usarlos, como una materia prima, para seducirnos, verdad, y llevarnos de verdad, a lo que es pecaminoso, solamente eso, quería aportar. Perfecto, Gloria y gracias, y de hecho, creo que eso conecta, perfectamente, lo que acabas de decir, con para mí, la parte central, y más importante, de lo que se estudió, hoy en el capítulo, que es cuando hablamos, al principio, de que las pasiones, y deseos, cuando nosotros nos enfocamos, en nuestros deseos egoístas, nos gobiernan, entonces el enemigo, es quien nos termina gobernando, porque él va a sembrar, en nosotros, esos deseos, por cosas, que no son malas, pero que le quitan, el primer lugar a Dios, entonces, es cuando comenzamos a idolatrar, por ejemplo, nuestro trabajo, o el dinero, o nuestro carro, o nuestro estatus, y entonces comenzamos a dejar, oye, sabes que no tengo tiempo, para ir a la iglesia, porque tengo que trabajar, o porque tengo que, esto y lo otro, cuando Dios nos enseña, en iglesia, es que hay un tiempo para todo, y que si yo me organizo, yo voy a lograr, este poder, hacer todas las cosas, que se me fue por aquí, ah, que me cambió el color esto, este se me, se me, voy a lograr, entonces, poner a Dios en primer lugar, y toda mi vida, se va a organizar, acuérdense Génesis 1, en el principio, creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra, era un caos total, las tinieblas cubrían el abismo, y el espíritu de Dios, iba y venía, sobre la superficie de las aguas, y dijo Dios, que exista la luz, la luz llegó a existir, y todas las cosas, comenzaron a organizarse, cuando el espíritu de Dios, viene a nuestra vida, y le damos a él, la prioridad, y verdaderamente, nos sometemos, a él, entonces, va a haber tiempo para todo, hermano, va a haber tiempo para todo, porque Dios no llama a gente desocupada, Dios llama a gente ocupada, a gente activa, a gente que está, deseando, este, producir, porque esos son los que van a ser productivos, para el reino de los cielos, dice aquí, mis deseos y pasiones, que pensamos, que vienen de nosotros, realmente Satanás, quien está detrás, eso lo decía Baruch, colocándonos una zanahoria al frente, me gustó ese ejemplo, para llevarnos siempre, en vanidad, en vanidad, en metas, en metas vacías, a metas vacías, que no nos llevan a nada, y nunca le alcanzas, la zanahoria, o sea, nunca llegas a nada, y cuando piensas que alcanzas, lo que estás buscando, cuando logras graduarte de eso, cuando logras ese trabajo, cuando logras esa meta financiera, el vacío sigue, y entonces, ya quieres una casa más grande, o quieres un carro más nuevo, o etcétera, entonces nunca va, cuando nuestra meta no es, servir al Señor, con lo que somos y tenemos, nunca vamos a estar verdaderamente satisfechos, así seamos creyentes, y cuando no hay gratitud, como dice Rosal, en cuanto a lo que tenemos, ok, entonces no tienen, porque no piden, y dice, piden y no reciben, porque pedimos para nuestros propios deleites, entonces esas oraciones, yo creo que todos los que estamos aquí, y todos los que estamos, siguiendo las enseñanzas, de Amaraj a Israel, del doctor Baruch, no porque él sea, nosotros no idolatramos a Baruch, ni nada, él es nuestro hermano, y a ustedes, los que estuvieron hace tres semanas, vieron, que es una persona sencilla, accesible, como compartió con nosotros, normal, como preguntándonos, interactuando con nosotros, normal, es una persona normal, no lo idolatramos, pero sí reconocemos la sabiduría, que a través del estudio de la palabra, pues él ha adquirido, y que es evidente, entonces, ahí decía, que él hace muchos señalamientos, y que tengamos mucho cuidado, si estamos en una iglesia, o estamos escuchando podcast, o prédicas, de pastores, líderes, evangelistas, lo que sea, que están muy enfatizando, enfatizando mucho, Dios está aquí, para satisfacer lo que tú quieres, para darte tu destino, porque esos sueños que tú tienes, Dios lo va a cumplir, alza los ojos, y mira las estrellas, porque así será de grande, tu multiplicación, entonces, a la final, la gente que termina es, alcanzando un Rolls Royce, o sea, persiguiendo un Rolls Royce, una mansión, y un estatus, que realmente, eso no es para lo que nosotros estamos, en esta tierra, algunos, gloria a Dios, el Señor los llevará a tener riquezas, pero esas riquezas, para servirlo a Él, para ser generoso, para abundar en obras, para la obra de Dios, otros el Señor les tiene otro propósito, otro plan, a otro nivel, gloria a Dios, siempre y bueno, tú estás cumpliendo lo que Dios quiere que tú hagas, hermano, y seamos agradecidos, mira, puedes tener una iglesia, puedes tener una iglesia de 50 personas, y estar haciendo la voluntad de Dios más, que el que tiene una iglesia de mil, que lo que está sacando el dinero a la gente, y vendiéndole, este ilusiones falsas, ok, así que no caigamos en eso, y mucho cuidado con las prédicas, con los estudios, que estamos siguiendo, ok, estamos ya, alguna otra persona, quiere hacer un comentario, no sé aquí, Mariel, este, o alguno de ustedes, antes de concluir, ajá, Leticia, adelante, es muy rápido, sobre lo, lo que estabas comentando, y bueno, lo que me comentó, el doctor Baruch también, que, no debemos de ser amigos del mundo, porque nos convertimos en enemigos de Dios, entonces, sí, definitivamente, a veces, yo creo que a todos nos ha pasado, que queremos, y lo hemos hecho, nos, nuestra mirada a veces está aquí en el mundo, y no está en el reino de Dios, entonces, debemos de enfocarnos en el reino, porque finalmente Dios nos va a dar, lo que él quiera darnos, y, y lo que no nos dé, pues ni modo, o sea, no nos lo dio, y habrá otras personas que se los dio, que bueno, pero, no podemos dejar que nuestra vida, se vaya, en eso, añorando lo que no tienes, mejor es agradecer lo que tenemos, y lo que él nos dé, pues que bueno, bien recibido, y lo que no nos dé, es porque él no quiere darnos, y simplemente, o sea, no podemos cuestionarlo, porque él sabrá por qué, y, pues es eso, o sea, eso se me hizo muy interesante, ¿no? Como, a veces sí nos convertimos, en, en, amigos del mundo, porque vivimos aquí, y es una batalla, porque es lo que vemos, ¿no? Pero debemos convertirnos, o sea, en, en no ser amigos del mundo, y ver, más el reino de Dios, porque finalmente, es a donde todos queremos llegar algún día, es el lugar, que vamos a estar eternamente, aquí todo esto es pasajero, casas, coches, este, lo que sea, ¿no? Esto es pasajero, y es enfocarnos, en lo que él tiene para nosotros, en un futuro, pero que va a ser eterno, entonces, pues dejar de, o sea, añorar lo que no tenemos, digo, no es que no, no debamos de pensar, bueno, quiero estudiar, quiero, sí, claro, hay que tener metas en la vida, pero hay cosas que no se te dan, y no se, no se dan, entonces, si Dios las tiene para ti, que bueno, y es pedirle a él que nos dé, lo que él quiera darnos de su mano, será bienvenido, y lo que no, pues, pues también, o sea, es someternos a su voluntad, esa es, eso era todo lo que quería decir. Amén, gracias, Leti, sinceramente, ese punto me parece súper buen, súper importante para cerrar, el de la amistad con el mundo, es en amistad contra Dios, muchas veces, ojo, tenemos que ser personas amistosas, la Biblia dice que el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, amabilidad, verdad, benignidad, bondad, ansedumbre, templanza, no, no podemos ser personas amargadas, odiosas, ni oscuras, no, tenemos que ser personas amigables, pero no podemos seguir las corrientes de este mundo, hay iglesias que por pasarse de amistosas, hoy en día tiene una bandera de arco iris en la puerta, y dicen todos son bienvenidos, claro que sí, todos son bienvenidos, pero no para que vengas a vivir tu estilo de vida igualito, como si nada, porque, porque Dios quiere transformarte, tú eres bienvenido para que te deje transformar por el Señor, entonces no podemos caer en eso, en esa amistad con el mundo, en ese querer ser igualitos, que nuestros servicios de adoración sean un culto de rock, este, hay que tener cuidado, ¿no? Hay que tener cuidado, porque hay límites, hay, hay cosas, y al Señor le gusta la alabanza, al Señor le encanta cuando lo lavamos y le cantamos, pero a veces nos enfocamos tanto en el humo, en las luces, en el, en el efecto, en el instrumento, que yo pienso que Dios está así, tapándose los oídos, porque lo que estamos tratando de hacer es un show, para copiarnos del mundo, en vez de agradarlo, adorarle de corazón, a veces mira a capela, o con una guitarrita, se mueve el Espíritu Santo, y la adoración de una manera mucho más poderosa, que con una orquesta, y un show, y una cosa ahí full, no quiere decir que, ojo, no quiere decir que esté mal, apuntar a la excelencia, pero es el enfoque que tengamos, entonces en la vida en general, esa amistad con el mundo, cuidado, eso puede llevarnos realmente, a un camino totalmente destructivo, porque nos hacemos enemigos de Dios, cuando queremos ser, ah, bueno, yo me voy a emborrachar, porque así yo me voy a ganar a mis amigos, que no son cristianos, mentira, mentira, y los que van es a burlarse de ti, miren el cristiano, miren el supuesto evangélico, o el mesiánico, o el que se, como se llame, aquí está, borracho, maldiciendo, o adulterando, o todo lo demás, no podemos ser amigos, tenemos que marcar la diferencia, pero siempre con una actitud amable, con una actitud, que ellos quieran venir a contarnos sus problemas, para que nosotros podamos ministrarles a esas vidas, y llevarlas al conocimiento del Señor, bueno, vamos a, quiero dejarles un pasaje, y me gustaría que lo anotaran, y lo dejen allí, para, para que lo estudiemos cada día, para que lo pongamos por obra, y está en Deuteronomios 28, tal vez muchos sabrán, de qué trata Deuteronomios 28, y habla de las bendiciones, de la obediencia, y luego habla, de las maldiciones, si no, pero quiero leer, el, los primeros dos versículos, y uno que está por el medio, que dice así, verso uno, acontecerá, que si oyeres, atentamente, la voz de Jehová tu Dios, para guardar, y poner por obras, todos sus mandamientos, que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios, te exaltará, sobre todas las naciones, de la tierra, y vendrá sobre ti, vendrán sobre ti, todas estas bendiciones, y te alcanzarán, si oyeres, la voz de Jehová tu Dios, y allí comienzan, las bendiciones, del verso 3 en adelante, pero quiero leer, el verso 14, bueno, empiezo un poquito antes, el verso 13, si obedecieres, los mandamientos, de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes, y los cumplas, y si no te apartares, de todas las palabras, que yo te mando hoy, ni a diestra, ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos, y servirles, entonces, yo estaba meditando en esto, y vienen muchas bendiciones, y está todo chévere, hasta que dice, o sea, todo esto se va a caer, si seguimos dioses ajenos, y les servimos a esos dioses ajenos, ¿por qué? porque Dios es un Dios celoso, entonces, ¿cuál es un Dios ajeno? cuando nos hacemos amigos del mundo, cuando quitamos ese enfoque de Dios, y se lo damos a un santo, o a un lo que sea, al dinero, al trabajo, a la familia, o sea, cualquier cosa que pongamos, por encima de Dios, cualquier cosa que aparte, nuestra mirada de Dios, se convierte, en un Dios ajeno, en una idolatría, en lo que entra a la idolatría, se acabaron las bendiciones, y entonces, si vemos, del verso 15 en adelante, si no oyeres la palabra de Jehová, para procurar cumplir, todos sus mandamientos, y sus estatutos, vendrán sobre ti, todas estas maldiciones, y te alcanzarán, y cuando leemos, wow, vaya que, que es más larga, la lista, que la anterior, entonces, es para meditarlo, es para leerlo, y es para decir, señor, ayúdame a poner, todo esto por hora, y simplemente, agradarte a ti, que ese sea, nuestro enfoque cada día, agradar a Dios, amén, bien, vamos a entonces, a terminar aquí, la grabación, para orar, y despedir este tiempo,